Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy comenzando la tertulia, la primera nota que proponemos para ustedes. La inflación agrava problemas económicos en Cuba. Y nos vamos a quedar hablando de Cuba porque la aduana cubana tampoco quiere dólares. Recogemos esta nota del diario digital 14 y medio. Hay problemas en Cuba con los dólares y hay tarjetas prepago para turistas. Vamos a conocer verdaderamente qué está pasando con esta cuestión de la aduana, las tarjetas prepago, en fin. Y Estados Unidos, atención con esto, está advirtiendo a los migrantes cubanos, por favor, no se lancen al mar porque serán devueltos. Y además, pues, está en una situación de peligro el atravesar el estrecho de la Florida en una frágil embarcación. Son las propuestas de hoy acá en la tertulia. Lo vamos a discutir con Reynaldo Escobar y también Dimas Castellanos. Pero antes de pasar con ellos, voy a dar un breve resumen de lo que se conoce después de las conferencias de prensa que ha ofrecido allá en la cumbre en Ginebra el presidente Joe Biden y también Vladimir Putin. Por ejemplo, Vladimir Putin valoró hoy positivamente la cumbre con su homólogo Joe Biden y afirmó que no hubo ninguna hostilidad pese a las discrepancias existentes. Biden, me parece, dijo Putin, Biden me parece una persona equilibrada, un político con experiencia. Eso no significa que tengamos que mirarnos a los ojos y ver el alma o jurarnos amor eterno, dijo Putin. Con respecto al regreso de los embajadores, tanto de Rusia como de Estados Unidos, pues, dijeron que han acordado que vuelvan a sus labores, señaló así Putin en rueda de prensa. Las tensiones entre el Kremlin y la Casa Blanca, recordemos que se dispararon en el pasado mes de marzo. Todo esto después que el presidente de Estados Unidos llamara asesino a Putin, tras lo cual Moscú llamó a consultas a su embajador y recomendó a sí mismo a Estados Unidos que regresara por su embajador al país. En abril, Estados Unidos impone sanciones a Rusia, expulsa a 10 diplomáticos y así continúan las relaciones entre los dos países. Estados Unidos y Rusia, pues, van a iniciar consultas sobre ciberseguridad tras la acusación esta que se produjo por supuestos ataques desde territorio ruso, lo anuncia Putin. En principio, dijo él, hemos llegado a un acuerdo en esto y Rusia está preparada para ello. Putin indicó que Rusia también sufre ciberataques y citó como ejemplo un ataque contra el sistema sanitario de una de las entidades federales de su país. El presidente Putin habló sobre Alexei Navalny, el líder opositor ruso, y dijo que infringía deliberadamente las leyes rusas, aunque era consciente de que el castigo sería la cárcel. Los órganos del poder lo citaron, pero él no se personó, ignoró la ley y fue declarado en búsqueda, sentenció así el presidente Putin. Y parece que va a haber próximamente un intercambio de prisioneros. ¿Qué dice el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Bueno, afirmó que su homólogo Putin y él, pues, tuvieron una agenda que no está en contra de lo que realmente se ha planteado, sino que está trabajando, dijo así el presidente Biden, estoy trabajando por el pueblo estadounidense. Dijo además que seguirá elevando la voz por casos de derechos fundamentales, como el opositor Alexei Navalny. Indicó que le transmitió a Putin de que las convergencias serán devastadoras para Rusia si muere el opositor ruso Navalny. Biden reveló que él y Putin acordaron con este caso, con lo de Ucrania, como se ha venido hablando y la situación esta diplomática. Bueno, pues van a recurrir a la diplomacia para resolver sus diferencias sobre Ucrania. Dijo, también le comuniqué el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Y por último, dijo Biden, lo último que quiere Putin es una guerra fría. En parte, las declaraciones de una y otra conferencia de prensa y la he compartido con ustedes antes de pasar ya a los temas de la tertulia. En las noticias como son, tertulia. El saludo para, bueno, Reynaldo Escobar, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muy interesante el resumen que has hecho de las conversaciones entre estos dos potentados, para decirlo correctamente, porque representan cada uno a una potencia, ¿no? Y las cosas se arreglan por ahí arriba y los chiquitos por aquí abajo se quedan pensando cómo les va a afectar. Eso yo creo que sería lo que se están preguntando hoy aquí en la Plaza de la Revolución, si alguna concesión hecha por Putin a Biden puede afectarles a ellos en sus manejos que tienen aquí. Si van a desclasificar algo que el otro quiere saber. En fin, que ellos se arreglan y aquí habrá que inventar algo después de que ellos tomen un arreglo. Vamos a ver cómo sigue eso. Y sobre todo, hay que repetir, cuando le preguntaron a Putin, dijo, Biden me parece una persona equilibrada, un político con experiencia. Eso no significa que tengamos que mirarnos a los ojos y ver el alma o jurarnos amor eterno. Dimas Castellano, bienvenido. ¿Algún comentario de lo que ha sucedido allá en la cumbre Putin-Biden? Bueno, cuatro palabras. A ver. Por un lado, para mí se destaca la firmeza de Biden. Y del otro lado, un Estado necesitado de negociar por la debilidad en que se encuentra. Muy bien, muy buen resumen. Vámonos entonces a la primera nota de hoy acá en la tertulia. Los cubanos se despertaron el año pasado preguntándose dónde podían encontrar productos básicos como leche, cerdo, arroz, frijoles, medicina o champú. En estos días también se preguntan, si lo hago, ¿cuánto me costará? Es una nota que recogemos de la agencia Reuters y dice que en medio de la escasez generalizada, Cuba, dependiente de las importaciones y casi en bancarrota, ha aumentado las ventas de bienes en monedas convertibles como el dólar durante el último año. Incluso cuando dejó cambiar pesos por esas monedas. Eso ha obligado a muchos cubanos a adquirir monedas convertibles en el mercado negro, donde ha subido hasta tres veces la tasa oficial desde que el gobierno devaluó drásticamente el peso en enero. Como alternativa, los cubanos deben comprar los productos a precios aún más altos en pesos a los revendedores, dice el economista cubano Omar Eberleni. Muchos productos simplemente ya no se venden en tiendas de pesos, a pesar de que ahora hay miles de millones de pesos en circulación. El resultado de la dolarización, la escasez y la devaluación, bueno, los precios se han disparado. La inflación probablemente llegará a un mínimo del 500% y hasta el 900% este año, según Pavel Vidal, un ex economista del Banco Central cubano que labora en la Universidad Javeriana en Cali, Colombia. La economía cubana drásticamente se redujo un 11% el año pasado, después de años de estancamiento, y según los economistas cubanos, ha seguido cayendo en lo que va de 2021. La situación la está padeciendo tanto Dimas Castellano como Reynaldo Escobar. Reynaldo, su primer comentario. Bueno, es muy interesante el resumen que tú has hecho sobre esta situación. Y yo realmente hablo con muchas personas aquí en la ciudad de La Habana que tienen un enorme desconcierto sobre cómo van a seguir sucediendo en la vida económica del país. Por ejemplo, te puedo decir que ya la gente se había acostumbrado a la idea de si recibían o conseguían o compraban alguna cantidad determinada de dólares, ir al banco, depositarlo en la tarjeta MLC para poder ir a las tiendas a comprar algunos productos que solo están en ese tipo de tiendas. Hay que decir que las tiendas esas están en una crisis tremenda. Hay que estar haciendo una fila desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana que abren, reparten 40, 50 turnos, a veces 80, a veces 20, depende de la tienda y depende de los productos que haya. Muchas personas se sienten frustradas porque tienen que hacer una cola enorme para poder entrar a la tienda y luego cuando entran los productos se acaban o no hay lo que están buscando. Eso es en las tiendas de monedas, libremente convertibles. De manera que lo que está ocurriendo es que la gente está intentando comprar esos productos en el mercado negro. Hay una red de comerciantes que compran estos productos en las tiendas de MLC, por la izquierda, por la derecha o por otra manera, y luego los que revenden de puerta en puerta o de manera con clientes ya conveniados de antemano. Y claro está, eso aumenta aún más los precios. Porque si un producto que cuesta, voy a poner un ejemplo cualquiera, cualquier producto que esté valorado en 20 dólares en la tienda de MLC, para conseguir esos 20 dólares la gente tiene que tener por lo menos por lo menos 180 pesos cubanos si es que lo va a comprar en el centano. Pero luego ese producto no se vende en 180 pesos cubanos, se vende en 250 pesos cubanos. Es decir que resulta una situación muy complicada, por ejemplo, muy cerca de nuestro barrio de un mercado agrícola y frente por frente al mercado agrícola o en una esquina cercana hay una persona que vende sacos de frijoles, saquitos de frijoles de nylon, ¿no? Y en el curso de semana en semana, primero hace un mes, esos paquetes de frijoles que tenían uno o dos libros de frijoles costaban 50 pesos cubanos. A la semana estaban 60, otra semana después 70, hoy están a 90. Y entonces llega un momento en el que las personas pierden ya la capacidad de adquirir los productos porque el dinero no les alcanza. Pero lo que sí lo pueden detener es la adquisición de los productos porque si no se mueren de hambre. La gente está padeciendo ya de una situación alimentaria porque no tienen suficiente dinero para adquirir los pocos productos que están en la calle. Esto, para decirlo de una manera brutal, es un país que no produce para satisfacer las necesidades internas, no produce para poder vender en el extranjero y obtener dinero para comprar las cosas que necesita la gente aquí adentro y para colmo de males está tan endeudado que ya nadie le quiere vender con créditos. Es decir, y es una situación que va galopantemente avanzando. Esta medida de los dólares ha traído como consecuencia que probablemente ya nadie quiera venir a Cuba de turista o muy pocas personas porque si ni siquiera puedes pagar el impuesto aeroportuario, si no puedes pagar el exceso de equipaje que trajiste, ya tienen que venir con una tarjeta que sirve en Cuba y muchas tarjetas norteamericanas no sirven en el país o dedicarse en Estados Unidos o en el país donde vivo adquirir euros para poder entenderse con la moneda cubana. La tarjeta que le están vendiendo va a ser un fracaso porque es una tarjeta que solamente pueden utilizar los turistas en los lugares donde se venden en moneda libremente convertida. ¿A quién se le ocurre que un turista va a hacer una cola para una tienda MLC? ¿En qué tiempo? Si vienen a otra cosa aquí, ¿no? O que empiecen ya a dolarizar todo el mercado y los bares y todo lo que esté en el exceso de turismo lo pongan en moneda libremente convertible lo cual va a ser realmente desastroso para la ciudadanía. Bueno, precisamente esta nota indica que los cubanos que luchan por comprar los productos básicos y otros productos como tú decías, Reinaldo pues sucede a medida que siguen aumentando los casos de la pandemia de COVID-19 que alcanzan nuevos máximos y pone con un ejemplo una botella de aceite de cocina 50 pesos costaba 200 y un paquete de perro caliente 80 pesos en comparación con los 27.50 pesos disponibles en las tiendas. Dimas Castellano vamos con usted su comentario la situación para nada mejora. No, no, no no va a mejorar Reinaldo decía ahí hace una pregunta ¿a quién se le ocurre? Pues a las autoridades cubanas a eso es a lo que se le ocurre insistir en un camino que está demostrado a dónde a dónde conduce los datos estos del del 11% que ya había decrecido el Producto Interno Bruto y que ahora sigue para abajo hay que decir que ese 11% decreció después que con la crisis aquello del principio de los 90 se rebajó o bajó en un 34% el Producto Interno Bruto y eso nunca se ha recuperado o sea nunca salimos de aquella de aquella crisis de aquel bajón y todos estos bajones que se están dando ahora van montados sobre aquel o sea que esto va cuesta abajo a una velocidad increíble y en ese momento pues se ven obligados por no haber hecho las cosas en el momento que había que hacerlas aplicar una terapia de choque que para nada ha ayudado ponerle el bautizarla como ordenamiento económico ni mucho menos no se trata de ningún ordenamiento se trata de una terapia de choque que se está reflejando como se esperaba en una inflación en un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población y eso no tiene solución sencillamente no tiene el camino si hoy la situación es crítica mañana será peor y pasado mañana será peor hagan lo que hagan bueno hagan lo que hagan no hay una cosa que pueden hacer que ellos no quieren hacer que todos la sabemos es regresar a la economía de mercado mientras tanto esto sigue para abajo y sin frenos lamentablemente es así vamos con la próxima nota una nota que prácticamente adelantaba ya Reinaldo en su comentario anterior el sistema bancario ha ideado una nueva opción para quedarse con las divisas de los turistas que pueden adquirir tarjetas prepago en las oficinas de Cadeca de Varadero y Cayo Coco tarjetas de 200 500 y 1000 dólares son únicamente para viajeros no residentes que podrán comprarlas presentando pasaporte y depositando en efectivo el importe más una comisión de 5 dólares solo hasta el día 20 posteriormente deberán hacerlo en cualquier otra divisa de las aceptadas en el país y hablando de divisas la aduana cubana dice que el pago de aranceles y servicios tampoco puede hacerse con dólares en efectivo como está la cosa Reinaldo me imagino yo así desde aquí usted que está allá que se le imagina que tiene una gran imaginación no y yo no tiro y yo no tiro cartas fíjese exactamente oye mira ni caracoles no tampoco mira este asunto una de las preguntas que se hace en la persona es si está bien para adquirir la tarjeta hay que presentar un pasaporte pero eso es una tarjeta que viene sin nombre esa tarjeta no le ponen el nombre viene con un número y yo me pregunto si el turista una vez que se va de Cuba que no gastó todo el dinero puede dejarle esa tarjeta a alguien a un amigo al taxista que lo llevó a la muchacha que lo acompañó cariñosamente en las noches aburridas y eso va a ser una pregunta que nadie ha tenido no se ha dado la respuesta oficial es decir ¿qué pasa cuando un cubano residente en Cuba va a una tienda MLC y usa o pretende usar esa tarjeta que fue adquirida por un turista no hay una respuesta para eso todavía no se ha dado el caso pero es la primera pregunta que se ha hecho a las personas porque eso podría establecer una especie de mercado de mercado de esas tarjetas a través de los turistas ya no es solamente de comprarle al turista los dólares para poderlo meter en la tarjeta sino comprarle directamente una tarjeta que tiene un valor determinado eso es una pregunta la otra es que se sobreentiende que cuando se va a emitir esta tarjeta es una debiera ser como una ventaja para el turista ¿no? ah que bueno pero cuando el turista que se estuvo un tiempo aquí en Cuba no gastó todo el dinero que tenía en la tarjeta pues sencillamente no tiene devolución y eso a nadie le gusta esa idea ¿no? porque no tienes manera de remeter eso en un cajero y convertirlo en un dinero que valga si lo metes en un cajero lo que te va a salir es dinero seudupé peso cubano que como se sabe no tiene valor de cambio en ninguna parte del mundo incluso no puedes convertirlo luego en divisa en una caja de cambio ¿no? de manera que no le encuentro mucho sentido a esto se sobreentiende que si lo van a vender en Varadero y en Los Cayos es porque allí dentro en los lugares que son prácticamente cotos cerrados de turismo el turista podrá pagar todo allí con esa tarjetica tarjetica que tendrá que pagar en el aeropuerto él la vaya a comprar bien la puede comprar con su tarjeta de crédito que viene de la Mastercard o de Venga o pagando en divisas que no serán euros después del día 21 en fin que es una cosa tan complicada que yo creo que las agencias turísticas que emiten clientes para venir a Cuba tendrán que darle esta cuando empiecen a darle esta explicación al turista que está promoviéndose una semana en Varadero y el señor de la agencia turística tiene que explicarle esto al turista y que se lo tiene que explicar porque es una obligación de cómo va a vivir en este país el turista probablemente diga ven acá y chico y no tienes nada en República Dominicana y así van buscando otro lugar dice la información que la medida está recibiendo críticas sobre todo en la página oficial de Facebook de la aduana general de Cuba y la gente hay uno que dice dinerito por todos lados ya están raspando el ladrillo no quedará ni un gato que irá a Cuba Dimas Castellanos si bueno yo lo esto es parte de lo anterior claro la medida de la aduana yo la veo como parte del mismo proceso la aduana no tiene ninguna independencia por supuesto de las cosas estatales y lo que hace es replicar la orden que le dan y la réplica ha sido esa la venta de las tarjetas estas de 200 500 mil que se yo para complicar más las cosas sencillamente ninguna de esas medidas apunta a la solución de los problemas de Cuba que no son problemas de la circulación sino son problemas de la esfera productiva y es ahí donde no están tirando las medidas que hacen falta tirar sencillamente todo esto es una manifestación del monopolio del Estado sobre la propiedad sobre las personas y bueno ahora sobre lo que tienen las personas que es el dinero que ellos no tienen pues apropiarse de ese dinero para poder pagar parte de las deudas que no que son impagables prácticamente pagar parte de las deudas ver si le prestan cualquier bobería más o los acreedores le envían un poquito de producto para acá pero todo hacia abajo o sea como decíamos ahorita nada de esto va a mejorar nada son los síntomas del empeoramiento permanente que se está produciendo en el país han anunciado por ejemplo anunciaron hace poco las últimas 62 medidas porque además las anuncian por decenas las 40 las 60 las 80 medidas señores si países incluso del mismo corte totalitario sin cambiar la esencia de partido único y sin renunciar a nada tuvieron el valor de dar el paso hacia la economía de mercado entonces la medida es una sola economía de mercado con todo lo que eso implica y esa es la que aquí no es capaz de tomar el gobierno esta medida y sin duda la de los dólares afecta principalmente a los cubanos residentes en Estados Unidos y más que todo a aquellos que se conocen como mulas puesto que ahora tienen que canjear los dólares a euros u otra divisa nos queda poco tiempo y voy a destacar esta nota la guardia costera de los Estados Unidos dice que está patrullando activamente el estrecho de Florida junto a otras agencias asociadas ha emitido una advertencia a los migrantes cubanos que intentan una peligrosa travesía a bordo de precarias embarcaciones el gobierno de Estados Unidos desalienda enérgicamente los intentos de ingresar ilegalmente al país lanzándose al mar advirtió el teniente comandante Mario Gil el oficial de guardia costera con la embajada de Estados Unidos en la Habana a hacerse a la mar en embarcaciones no actas para navegar no solo es ilegal sino muy peligroso y repetimos cuidado con esto que está sucediendo porque las leyes están ahí y definitivamente la ley de pie seco pies mojado inmediatamente lo traslada usted al territorio cubano cierro con esto desde el primero de octubre de 2020 la guardia costera ha interceptado a 465 cubanos en comparación con 5.396 en el año fiscal 2016 y 1.468 en 2017 259 en el 2018 313 migrantes en el 2019 y 49 el año fiscal 2020 creo que es oportuno pues cerrar hoy la tertulia con esta nota Reinaldo si quieres resumir me queda un minuto si un señor muy inteligente me dijo el otro día que los problemas que tiene Cuba solamente tienen dos salidas una por aire y otra por mar esa es la situación que tienen muchas personas aquí y la obsesión de los cubanos es irse y no solamente se están yendo por mar se están yendo a través de la frontera atravesando todo Centroamérica para cruzar desde México y eso no para va a seguir lamentablemente pero hay que tener mucho cuidado porque el estrecho de la Florida es peligroso y además repito la ley está o las leyes están ahí gracias Reinaldo Escobar sin duda desde La Habana también a Dimas Castellano dos periodistas hoy de puntería acá en la tertulia a ustedes gracias también